En la siguiente nota le recordamos dónde le corresponde colocarse la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 si le toca esa dosis del 30 de agosto al 5 de septiembre. Ponga mucha atención, si se colocó la primera vacuna en Barú, Río Nuevo, Páramo o Rivas, le corresponde la segunda dosis contra COVID en el polideportivo de San Isidro del General. Si se colocó la primera vacuna en San Andrés, en La Palma, Pavones o en el polideportivo, le corresponde la segunda dosis contra COVID-19 en el polideportivo de San Isidro del General. Tome en cuenta también que del martes 31 de agosto al 5 de septiembre será así. Si se colocó la primera vacuna en San Pedro, en La Guaria o en Cajón, le corresponde la segunda dosis contra COVID-19 en el Salón Comunal de Cajón. Si se colocó la primera vacuna en General Viejo, en Los Ángeles, Villaligia o Palmares, le corresponde esa segunda dosis contra COVID-19 en el Salón Comunal de Palmares. Y si se colocó la primera vacuna en San Rafael de Platanares, en San Pablo o en Pejivalle, le corresponde la segunda dosis contra COVID-19 en el Salón Comunal de San Pablo. Recuerde que esto va dirigido a quien se tiene que colocar la segunda dosis, personas entre 30 y 57 años. Y el horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Una información suministrada por el área de salud de Pérez Celedón.